Bueno, estoy haciendo un poco de shopping y miren con quién me encuentro por aquí. Mamacita. Ustedes están en todo lugar. Flavia Laos llegó a Londres para reencontrarse con sus amigos del reality de Netflix jugando con fuego. ¡Donde puso de vuelta y media a sus compañeros con su belleza y sensualidad! ¡Suscríbete! Recordemos que los galanes del reality se quedaron maravillados con Flavia ya que en ese momento estaba soltera. Flavia se fue de fiesta con sus amigas y amigos del reality de solteros y no dudó en compartir toda su diversión nocturna. Sin embargo, no estuvo sola. Austin Palau interrumpió su viaje por Qatar para acompañar a su novia junto a sus compañeros del reality. Bueno, estoy acá en la Nuria y me estoy sacando un video en la Nuria porque ha sido dos horas para llegar gracias a... ¿Gracias a quién? A Flavia. A Flavia. ¿En qué clave hemos terminado? En Oxford Street. Pero no debíamos ir a Oxford Street, pero en Oxford Street no se puede sacar fotos. Se puede. Hemos ido a ver al Big Ben en Oxford Street. Sí, no, no. Y Ara Laos también llegó a Londres para celebrar con su hermana los éxitos en su carrera, ya que recientemente ganó el premio a Mejor Influencer Latina del Año de los People's Choice Awards. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brain. Brain por YouTube.